El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Chone, a través de la coordinación de valuos y catastro, hace un llamado a los ciudadanos dueños de predios rústicos y urbanos a acercarse a las oficinas municipales hasta finales del mes de diciembre, a realizar la actualización de datos de sus bienes por motivo de implementación de un nuevo sistema que regirá en los próximos días. María Fernanda Moreira, coordinadora del área, hace la invitación. Invitamos a la ciudadanía del cantón Chone a que se acerque al departamento de valuos y catastro a realizar la actualización de sus predios, ya que estamos próximos a realizar el nuevo bienio para el año 2016-2017. Hay personas que realizan ventas de sus terrenos y aún no se actualiza ese dato en nuestro sistema. Porque para desarrollar a Chone, necesitamos de ti. No pasa ningún destino, tienes amiga, te lo aseguro, siempre hallaremos un buen camino. Es nuestro equipo el que te propone, suma tu esfuerzo o déjalo aquí, que para desarrollar a Chone, necesito de ti.